Hola amigos como estan aqui su amigo Yossi de mi canal de Yossi soy Yossi varias cositas en este vídeo 1 vamos a ver la primera revisión con la nueva compañía de revisiones técnicas vehiculares del país Decra antes estaba Riteve y este año toca Decra entonces vamos a ver cómo le fue a la Michu a mi banda mi Forex 150 con su primera revisión con esta compañía y cómo se hace la revisión 2 el vídeo casi en su totalidad lo hice con una cámara lo hice con esta cámara es una cámara dashcam es una cámara de seguridad para automóviles graba hacia afuera por cualquier choque cualquier cosa y graba hacia adentro y graba las conversaciones este vídeo en su totalidad está grabado con esta cámara por si ven algún detalle si ven mala calidad o mejor calidad quiero que me lo digan en los comentarios que me lo digan aquí abajo y pues nada sigo con el pesaje diario de los shorts sigo con mi dieta y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y sin más freámbulo, como dice una youtuber colombiana, Isa, por ahí, que algún día me ve, saludos, suscríbete, Isa. Vamos al video. Gracias. 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 ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, usted. Gracias. Revisión periódica de enero. Sí. Sí. Dice, caballero, que es un Ford E-150 de gasolina, año 99. Ajá. Serían tres puertas, caballero, para ingresos y pasajeros. Uno, dos, tres, cuatro. Esas se abren dos. Es una o dos. El buen móvil. Permiso. Claro, claro. Si gusta puede dar la vuelta y abrirla, no hay ningún problema. Sería como una misma entrada. Es que es una misma entrada, son las mismas puertas, así nada más que se abren dos. Sí. Y el nombre de... Teléfono, por favor. Eh... El que diga en el registro. ¿El nombre de teléfono? 8... ¿Factura electrónica necesita, caballero? No. ¿Efectivo o tarjeta? Tarjeta. ¿Tengo que enseñar algo de esto? No, caballero, ya no necesitaremos sus documentos. Una pregunta. ¿Qué pasó con la gente de Vite? ¿Los volvieron a contratar o...? Sí. ¿Usted trabajaba con Vite? Yo estoy trabajando con Vite. Ah, qué bueno. Me alegra bastante. Muchas gracias, caballero. Ay, espérame. Eh, tarjeta, ¿no? ¿Dijimos? 8,086,28. Un segundito que no la leí. Gracias a Dios. El Provecta, más barato. 8,086,28. Sí. Dejámoslo ahí. Parece que ya. ¿Cupir boche, caballero? No. Menos gasto papeles. 1,086,28. Que le vaya muy bien, caballero. Eh, entonces los papeles no tengo que presentar nada. No. Ok. Eso sería todo. Gracias, muy amable. Gracias, muy amable. Gracias. 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 A punto de entrar ya a retail. Ya me hicieron la primera revisión. Luces, escobillas, marcha atrás, direccionales, motor. Y vamos a ver cómo nos va. O cómo le va a la Michu. Me estoy poniendo la mascarilla. Solo porque se está reiniciando el brote de Covid. Envertecer. Ahora voy a abrir la siguiente calle. Me quedaron en la otra zona. Vuelta la zona casio en la zona. Chau. Vuelta. Una zona zona. Vuelta la zona. Vuelta. 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video 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 Esto es cuando uno tiene que hacer estas cosas Y tiene ganas de ir al baño Tiene ganas de ir al baño Y tiene ganas de ir al baño Y tiene ganas de ir al baño Gracias por ver el video Por allá Neutro Ya, la cara libre ¡Vamos! 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 ¿Me parece? Un poquito para atrás también Ahí, a lo libre, neutro, sin frenos. ¿Cómo? 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 Neutro. Neutro. Neutro, si. Ahí. Ahí está. Ahora sí, neutro. Ahora sí. Ahí está, ayuda del volante. Pedal de freno, espacio, hasta el final. Ahora sí. es un poco más práctico que con esto vamos con el freno de mano o estacionamiento este es de pie, metelo despacio es que necesito abrir la puerta para cerrarlo dale tranquilo despacio? dale despacio dale todo hasta el final soltalo ahí y la volvemos a meter despacio hay otro freno vamos con el pedal de freno despacio hasta el final esto es todo sacalo prueba de frenos prueba de frenos si es hacemos vamos con el pedal de freno vamos con el pedal al final vamos con el pedal de freno para que descanse para que descanse vamos con el pedal de freno Creo que vamos ahorita Con revisión de chasis Y fugas Esperamos de que salga todo bien Porque hay un detallito ahí Ay papá 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.